en la cual se recolecta agua de lluvia de todo este molde de invernáculo. ¿Por qué la cosecha de agua? En eso estamos trabajando con un proyecto nacional, el Programa Nacional de Agua. Nosotros de acá, en toda la zona, hemos hecho un estudio muy intensivo con otros proyectos anteriores. Relevamos 81 pozos desde San Nicolás a Tazarte, que es toda nuestra área de conveniencia de experimentar, y todas nuestras aguas son en un 87% bicarbonatada sódica. Eso significa que tenemos sódido, por un lado, que es todo un problema para el suelo, y también tenemos el tema de bicarbonato, que nos da que tiene pH por arriba de lo óptimo que las plantas requieren. Y además, tenemos un gran sanidad medio, de 0,8-1 por metro, que hace que tengamos que implementar alguna técnica de manejo, como puede ser el tema del lavado. En algunas situaciones particulares, como es el buro cítico, que ustedes vienen de allá, toda esa producción del hidro cítrico, de los plantines de Puerto Injerto, se hacen con esta agua, con la calidad del agua de lluvia. No hay mejor calidad que el agua de lluvia. El agua de lluvia conducida es el agua de río. Ese es un proyecto que tenemos que pensar en algún momento, si queremos ampliar toda una zona para producción de cultivos intensivos, de cómo podemos usar ese río que pasa por adelante nuestro, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la cosecha de agua. Aquí los productores de toda la zona de San Pedro, que están haciendo plantas cíticas bajo tu vueltas, que ustedes ya conocen la problemática que hay, las reglamentaciones, en seis casos, nosotros lo estamos siguiendo, ellos recolectan agua de lluvia también, porque el INPA ha recomendado que para macetas y para cultivos en contenedor, entonces, y el caso de algunas especies como cítricos, el agua de lluvia es mucho mejor que el agua de pozo.